Bueno, seguimos en la mañana de Buenavista Radio, ya nos acercamos al mediodía. Estamos en la radio, ocupando el espacio de la montaña, con una entrevista en exclusiva al intendente electo de la ciudad de Río Ceballos, Eduardo Valdacci, que ya estaba hablando bastante tiempo, pero ahora se van a sumar otros invitados. Antes, mi querido Miguel Planels, hay muchos mensajes de la gente, a ver si leemos algunos. Sí, bueno, gracias a todos los que nos estaban acompañando. Venimos desbordados en las redes, también con los mensajes al WhatsApp, dice uno. Se llevó a cabo anoche la noche de los museos en muchas localidades de Córdoba, en Sierras Chicas, por ejemplo, hubo mucha actividad en Unquillo. ¿Por qué Resolos no tuvo su lugar? ¿Qué lugar va a tener la cultura en la propuesta de Valdacci? Bueno, vamos a leerlos todos y después vamos a tomar notas. Primero cultura, ponemos acá, que se viene una respuesta. Sí, es cierto que Unquillo tenía cuatro propuestas para la noche de los museos y Resolos ninguna. Bueno, dado que muchos problemas de la ciudad tienen que ver con los emprendimientos privados y la falta de espacios públicos y falta de controles. En espacios culturales, pérdida de patrimonio, etcétera. ¿Cómo piensa trabajar en eso? Dice Celeste de San Cayetano. Susi de La Quebrada dice, hay dos piletas en la costanera de La Quebrada con agua del río que no funcionan. Y así todo se llena de gente los fines de semana. ¿Qué van a hacer justamente con esa parte del día? Necesitamos apertura de... En educación necesitamos apertura de carreras universitarias y tecnicaturas en Río Ceballos para nosotros y toda la región. Estructura edilicia tenemos. Lo que falta es gestión, dice otro mensaje. ¿Qué política hay para los jóvenes, dado que el único trabajo que hay es de mozo o lava copas en el verano? Pregunta Aldo. Y además habría que agregar los sueldos paupérrimos que se pagan en los comercios de Río Ceballos que hacen que los que tienen su primer trabajo realmente la pasen muy mal muchas veces. Bueno, después les decían suerte a Valdasi, pero esos son demasiado buenas ondas, así que no nos vamos a leer. Tiene aquí un equipo para presentar. Bueno, invitamos a Valdasi. A ver, esto es en exclusiva. A ver si firmamos un videíto de esto, porque me parece que da para que hagamos un videíto y lo colguemos en las redes. En este momento el intendente electo, Eduardo Valdasi, va a empezar a presentar a los integrantes de su gabinete. Cuatro roles claves, ¿no? A ver. ¿Puedo responderte a alguna de esas preguntas? No, después, después, después. No, no, espera. Porque se quedó con ganas. Bueno, dale, dale, dale. Para tragarte ahí cuando no, después nos pasamos cortito. Cultura forma parte de las políticas públicas. Ya vamos a dar respuesta y lo van a dar quienes van a tener cargo eso. Con respecto a la recuperación de nuestro río, ya lo hemos manifestado. Vamos a trabajar en la intervención de algunos sectores donde hoy, a pesar de cómo está, realmente recibimos visitantes. Y no solamente de gente de acá, sino de gente de afuera. Y en cuanto a las carreras universitarias, ya tuvimos algún contacto con la Universidad de Villa María, en donde podemos estar articulando alguna posibilidad de que los jóvenes de Río Ceballos puedan carreras terciarias o alguna tecnicatura concursales en Río Ceballos. O sea, que Educación Superior habría, habría, estaríamos, estamos ya, comenzamos a gestionar. Y no solo, menciono la que hoy tenemos, la Universidad de Villa María, pero tenemos la posibilidad. Ellos tienen una, creo que una universidad en Jesús María dedicada al turismo. Me parece que es necesaria también la articulación con esos sectores. Por lo cual, digo, tenemos también una posibilidad de gestionar. Te pido que cuando los presentes a los funcionarios nos expliques un poco el organigrama. Porque, digo, para que la gente sepa, históricamente... Primero te tengo que decir el organigrama y después qué significa el rol de cada uno. Exacto, qué va a hacer cada uno de ellos. Así que el micrófono es tuyo, Eduardo. Nuestra propuesta en cuanto al Departamento Ejecutivo es la creación de cuatro secretarias. En las cuales, como siempre debe funcionar, es la Secretaría de Gobierno, que va a estar a cargo de Pablo Medellano. Pablo Medellano, alguien, puedo decir joven, realmente con la capacidad suficiente como para llevar esa tarea en la cual es tan necesaria y tan legal en cuanto al funcionamiento más administrativo de la gestión. En cuanto a la otra cuestión importante es la cuestión de los números, en la cual la denominación es Secretaria de Economía y Desarrollo Local, en la cual me va a acompañar Mauro Cátar, Mauro, otro joven de la ciudad, con una capacidad y con una idoneidad en los números, en lo económico, y en la cual yo tuve la posibilidad de ser, fue mi director de finanzas cuando yo estuve en la Secretaría de la Gestión de Sergio Picoña. Otra fundamental, porque el municipio presta servicio, es la Secretaría de Servicio, en la cual me va a acompañar Gabriel Campos, la verdad que es un apellido que tiene que ver mucho con nuestro municipio, y en donde es un empleado municipal que conoce en profundidad la cuestión que hace y la necesidad que tenemos de mejorar nuestro servicio. Y por último, dejo a quien me ha acompañado en estos últimos años de Politi, que ha sabido defender los principios y las cuestiones de ser realmente, no oposición por serlo, sino que con la capacidad suficiente, y que viene a un área que para nosotros es muy cara, porque nosotros creemos, y lo hemos manifestado durante la campaña, que debemos garantizarle a cada ciudadano del Río Sebeldo el acceso a las políticas públicas. Y el nombre de esa Secretaría es Secretaria de Políticas Públicas. Y va a tener la responsabilidad a Andrea Lizabón, quien me une no solamente una mitad, sino vínculos que hemos podido fortalecer en este accionar político de estos últimos años. Por lo cual, si bien esto no es solamente la conformación del gabinete, esos son los cuatro, son los cuatro cargos más importantes, en los cuales van a tener responsabilidad, y en los cuales también le he manifestado mi voluntad de que ellos vayan formando a sus colaboradores, porque no podría ser yo quien le pida, le exija a ellos resultados, sino y sin proponerle los nombres, me parece que pasa por ellos que tomen las decisiones. Lo que sí tengo en claro, y esto se lo he manifestado no solamente a ellos, sino a todos los que conforman el espacio político, la necesidad de tener un proyecto político en el cual los procesos y las metas y que tengamos etapas, en los cuales vamos a ir conociendo y si lo vamos a ir conociendo a la gente. Esto cuando vos me decías cuáles son uno de los desafíos, es esto, tener un programa que lo conozca la gente, que sepa cuáles son los procesos que vamos a poner en marcha y cuáles son las etapas que nos vamos, en las etapas y en los resultados que vamos a ir teniendo en cada una de esas. Me parece que es importante, porque forma parte de esta necesidad de tener un plan estratégico, un plan estratégico que nos posibilite no solo un crecimiento ordenado, sino también una visión y una necesidad de mejorar toda la infraestructura de nuestra ciudad. Bueno, cuatro funcionarios, empezamos a preguntarles algunas cosas. Sí, la primera se va a preguntar yo a Andrea y a vos no, porque vos estás impedido en este caso. Bueno, Andrea, vas a tener una secretaría clave, tenés un recorrido político ya en Río Ceballos, pero te va a tocar salud, te va a tocar desarrollo social y en momentos de crisis del país. ¿Cuál es el espíritu en este caso y el desafío político para vos? Bueno, a ver, el desafío político es enorme. Claramente, como decía Eduardo, nosotros estamos trabajando al interior del proyecto político de una manera colectiva, grupal, articulada. Proponemos eso hacia afuera también, ninguna de las áreas que tenga que ver con estos temas tan sensibles que vos nombrabas recién, y otras va a trabajar desarticuladamente o tomando decisiones sin pensar en todo lo que las otras áreas pueden sumar para la optimización del acceso a las políticas públicas. Nosotros estamos seguros que, a ver, que tenemos que dar respuestas a las situaciones actuales. Nosotros no podemos decir que disminuimos, como nos ha pasado últimamente, disminuimos la cantidad de bolsones que se entregan, si no estamos seguros que eso se debe a que no hay una demanda ni una necesidad real. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en términos generales, seguir trabajando como empezamos a trabajar desde hace un tiempo, que es comunicándonos con las organizaciones, comunicándonos con los vecinos, trabajando con los centros vecinales, trabajando con las organizaciones intermedias que traducen muchas veces las necesidades y todas las demandas de la comunidad, y dando respuestas, y en esto también estamos centrando en nuestro trabajo, teniendo programas que ofrezcan soluciones antes de que las demandas sean demasiado problemáticas. Con lo cual, nos proponemos claramente, además, poder tallar sobre el futuro de nuestra ciudad, poder tallar sobre la construcción política y social, y, bueno, y en todos los ámbitos que abarca la Secretaría Cultural, conjuntamente con la sociedad, haciendo algunos aportes y no solamente respondiendo a las demandas, a las fuertes demandas sociales que hay hoy en día. Bueno, me toca a mí ahora. Históricamente, la figura del Secretario de Gobierno ha sido el gran rosquero de la Administración Municipal, ¿no? Eso tiene cierta potencialidad positiva y mucha negativa, digamos. ¿Por qué? Porque el tipo que ocupaba el cargo del Secretario de Gobierno tenía tantos intereses personales como los del Intendente, y a veces esos chocaban. Por eso es, la verdad, una gran noticia que alguien joven, como M. Pablito Melano, ocupe ese cargo, y me imagino el desafío que tenés. ¿Vas a ser un rosquero o vas a ocupar qué rol en la Secretaría de Gobierno? Bueno, gracias, Dante, por las palabras. Uno no desconoce la historia del Secretario de Gobierno últimamente, en los últimos años, pero es un compromiso, un compromiso trabajar por la ciudad. No tanto la rosca, sino trabajar por el vecino, que es el que termina financiando todo el funcionamiento municipal. Y también, en la gestión anterior uno lo vio, que termina siendo un impedimento para el desarrollo de la ciudad. Entonces, tenemos que comprender que tenemos que trabajar codo a codo con el Intendente Eduardo, que además yo también tengo un aprecio muy grande y sé lo que trabaja y lo que quiere Ríos Ceballos. Y no sé si Eduardo no hubiera sido si yo aceptaba esta responsabilidad. Estoy convencido. Y trabajar codo a codo para los vecinos. Déjame dar un par de datos de los consultos. Vos sos abogado. Estudiante. Estudiante, voy a decir. Y sos empleo de la Justicia Provincial. Así es. ¿Vas a pedir licencia? Así es. Voy a pedir trabajo en la Fiscalía de Introducción de Alta Gracia, la Fiscalía Penal. Ingresé en mayo del 2015 por concurso. De los que hablábamos para el ingreso, fui y rendí presentes mis antecedentes. Quedé en un orden de mérito, me designaron y voy a pedir licencia sin goce de sueldo hasta el tiempo que dure el cargo en el municipio. ¿Y qué edad tenés, Pablo? 32. 32. Bueno, ahí le dejo el de Hacienda. Sí, bueno, el hombre que recién Eduardo repasó bastante bien los números del municipio, pero te va a tocar a vos poner la cara con proveedores. ¿Estás ya pensando que vas a tener que, un término que se usa mucho ahora, reperfilar las deudas del municipio? ¿Hay algún plan ya porque este rojo que vas a encontrar te va a condicionar desde el primer día, no? Sin duda, la estructura de un municipio, Miguel, es de deuda y de ingresos, ¿sí? O sea, es natural la deuda por municipio. Es decir, no solo uno va a poner la cara, sino también el cuerpo y el alma, porque es parte del desafío que uno va a asumir, ¿sí? Si bien la experiencia ayuda mucho, la confianza redobla esa fortaleza y las virtudes que uno necesita para día a día, pero uno no puede perder de que hay que refinanciar naturalmente, ¿sí? No solo con proveedores, sino también ver deudas con vecinos, porque el espíritu del municipio no solamente debe ser recaudar, sino soluciona los problemas financieros que tienen muchas familias. Y cuando uno toma este espíritu, esta visión se adelanta a muchos problemas. Entonces, de esta manera, uno toma medias o estrategias y herramientas que le permitan ir a la vanguardia. En eso, Eduardo es una persona que siempre ha apoyado y que no solamente abraza como un vecino o como un padrino, podría decir, en lo político, sino también que sabe entender la justicia en todo sentido, de que a veces se toman medidas, que uno las tiene que enfrentar, pero que si uno tiene un marco de justicia, ¿cierto? De justo, las cosas siempre van para bien. Entonces, para volver a tu pregunta inicial, naturalmente hay proveedores y a veces en todas esas deudas hay proveedores que son cuestionados y hay otros proveedores que no deberían, pero bueno, hay que analizar caso por caso, así como se plantearon el tema de los decretos y el paso a planta permanente, y ver, ¿sí? Y ver uno por uno y tratar de que el municipio siempre funcione de la mejor manera, porque ese es el objetivo. Más que tengo que cantar, que va a ser el secretario de Finanzas, quiero hacerte una consulta. Tu formación es de contador, licenciado en Economía. Yo soy bachiller en Ciencias Sociales, candidato a licenciado en Economía, y tengo tres diplomaturas en Desarrollo Local y Turismo, Turismo Rural. Bueno, ahora voy a recibir la diplomatura en Gestión Ambiental y Turismo. Tengo una diplomatura en Negocios con Empresas Chinas, y ahora estoy cursando, terminando la diplomatura en Emprendedurismo e Innovación. Esa es mi formación. Soy también docente del Instituto Técnico Alfredo Bravo. Y, ¿qué más? Bueno, si vienen los chinos a invertir a Río Sovallo, es una gran noticia, ¿no? Bueno, ya tenemos los supermercados. Bueno, hay un paso. Me falta el último a mí, que es, bueno, alguien con quien nos cruzamos en la calle desde hace muchos años, cada uno haciendo su laburo. Una persona que quiere mucho el municipio, y que lo he visto sufrir mucho el municipio, y algunas administraciones a lo largo de los últimos años. Gabriel Campos, contame, ¿cuál va a ser el eje de tu gestión? Bueno, buenos días, primero. El eje de nuestra gestión, fundamentalmente, creo que Eduardo ya lo apuntó, es la recuperación de distintos sectores. El área central, la recuperación de los espacios públicos, la recuperación del río. El río, yo me iba de chico, de Río Ceballos, y volvía todos los veranos a la casa de mis abuelos, y disfrutamos el río todo el día. Si bien pasaron... No hay ni un banquito para sentarse en el río. Claro, pasaron muchas cuestiones, tuvimos el suceso trágico del 15 de febrero, hay que sentarse con la Secretaría de Recursos Hídricos de una forma muy seria a trabajar para que nos permitan, porque el río, si bien el municipio es el que lleva mucho trabajo, es la autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos, que es la que nos fija. Como el caso que ustedes recién fijaron, de los balnearios. Vamos a trabajar porque hay una decisión de ellos respecto de los balnearios. Si pueden continuar o si se los va a derrumbar, porque son azudes. Y ante el cambio climático, el cambio de ciudad, hay un montón de cuestiones, ellos son los que nos van a autorizar para saber si eso continúa o no a modo de recuperación. Si vamos a recuperar todos los espacios posibles, hay lugares muy abandonados. Yo viví en los dos extremos de Río Ceballos, en La Quebrada y en Barrio Losa. Tengo la suerte, puedo decir, de que me va a acompañar un equipo de gente que me hace sentir muy conforme. El arquitecto Pablo Emiliozzi, el arquitecto Juan Ciampoli, Luis Casani, Carlos Ahumada, Eduardo Luna, Mario Lobos, Oscar Peralta. Gente que está dispuesta a dar lo mejor de sí. Gente que tiene mucha experiencia, que ha transitado distintos lugares del municipio. Nuestra idea es hacer una secretaría de puertas abiertas y no va a terminar a las 2 de la tarde. Mi costumbre como director fue, con Eduardo lo pasamos en otra administración, nos encontramos muchas veces a la tarde, porque se necesitan muchísimas horas de trabajo, escuchar al vecino fundamentalmente, y salir a caminar. Yo documento en estos meses que hemos trabajado, al otro día de las elecciones, que ya teníamos la responsabilidad de que íbamos a hacer el gobierno, yo no sabía en qué lugar, pero empezamos a trabajar con estas dos primeras personas que te nombré, Paula y Juan, a empaparnos de un montón de cuestiones que teníamos y a analizar sobre la mesa y a fijar prioridades, porque acá hay fijar prioridades, son muchísimas las necesidades que hay, es una secretaría muy sensible porque pasan los servicios, pasa la obra pública, y tenemos que fijar prioridades claras, pautas y muchísima gestión. Está la posibilidad que ya hemos empezado a trabajar, que es complejo, el tema del parque industrial, y el tema de tratamiento de basura. El parque industrial está un poquito más avanzado, es complejo el tema, es público, hay participación de privados, se está ocupando el arquitecto Juan Ciampoli, y hemos empezado a desenredar el ovillo de una muy buena forma, está aportando el ingeniero Sattler y otros particulares más, que ya se ha tenido experiencia, vamos a tratar de reunir, más allá de donde provengan, de atacar todo ese frente, porque es una apuesta muy fuerte, quiso de acuerdo, de querer poner en funcionamiento, tenemos un polo fundamental para generar trabajo. Le hago una pregunta a los cuatro, ustedes se acomoden el micrófono, a ver cuál quiere contestar. Son jóvenes todos, aún Gabriel Campos, que es un poco más viejito, pero yo, que soy viejo, he pasado y he visto pasar a muchos funcionarios municipales. Lo primero que pasa es que, por lo menos eso ha pasado hasta ahora, y es parte de la pregunta, es que apenas asume un funcionario municipal con poder, se siente en parte dueño de Río Ceballos. Y empieza a tomar decisiones y a dar clases de cómo se conduce la ciudad. Yo les voy a dar algunos nombres, la mayoría no los va a escuchar, son funcionarios que han pasado por la municipalidad de Río Ceballos y nadie los recuerda, o pocos los recuerdan, y algunos sí son recordados. Es para que tengan una idea de que todo el poder que van a tener a partir de ahora implica una responsabilidad y que no todos lo han cumplido. Mira, voy a tirar al azar. Ítalo Franceschi, Carlos Eduardo Oliva, Sergio Lindberg, Liliana Garay de Loza, Teodoro Lemos, Mario Acebal, Jorge Kinen, Eduardo Freire, Alfonso Ruesca, Mario Alice, Alejandro Cantón, Carlos Eduardo Oliva, y ahí podría nombrar un montón más. ¿Cuántos de ustedes conocen a esos nombres? Muchos no los conocen. Carlos, Gabriel conoce a la mayoría porque han trabajado con él. Digo, hay una cosa fuerte a la hora de ser funcionarios. ¿Qué van a hacer para no subirse al caballo de la soberbia y no imponer cosas al pueblo donde viven que el pueblo no quiera y tener un diálogo con el pueblo? A ver, Andrea Leguizamo va a contestar. Después pueden contestar los otros. A ver, es muy interesante la pregunta. Yo creo que, a ver, en lo personal, en lo personal a mí, con mi experiencia artística, me enseñó que subirse a un escenario no implica en absoluto creerse los aplausos ni las luces. Y verdaderamente, cuando empecé a trabajar en la gestión pública por decisión personal, entendí, viste, esas vueltas que la vida te ofrece a reinterpretar la propia vida y entendí todo lo que me servía aquel aprendizaje. Si uno se cree que cuando está tocando en público, yo soy violinista, para el que no lo sepa, y te gritan, genia, eso es cierto, estás en graves problemas, en graves problemas existenciales. Al contrario, se cultiva la humildad, si tenés la posibilidad, eso fue mi gran aprendizaje en ese momento. En la gestión pública fue igual. Las hermosas ideas que podemos tener, no solo cada ciudadano, sino los que tenemos la suerte hoy de poder ocupar algunos espacios, como vos decís, de poder, solamente deben llegar a transformarse en políticas públicas o a ser ejecutadas en la medida en que representen el entramado social al cual tenemos la obligación de responderle con nuestro trabajo. Y hay enorme cantidad de ejemplos en esto. Digo, una política pública nacional que baja como cual plato volador a las localidades del interior del país, claramente, en mi opinión, al menos personal, no es buena, digamos. Lo mismo en el municipio. Yo, Andrea, puedo tener una gran idea, pero si esa idea no traduce el entramado social, es decir, las necesidades y todo lo que viene transcurriendo en la historia de nuestra ciudad con un valor de mi parte por ello no sirve. Por lo tanto, cada vez más y corto ahí para dejar hablar a los demás, pero en el transcurso de mis años de experiencia en la gestión pública que han sido ocho ya en el área de cultura al comienzo con Sergio Spicogna y ahora en el Consejo Deliberante con este tránsito en la gestión política local, cada vez estoy más convencida de que tenemos que humildemente saber escuchar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas y a través de nuestros conocimientos traducir ese entramado para que todos podamos tener una ciudad que nos represente y nos identifique y construir nuestra identidad colectiva desde esos lugares. Gabriel Campos quiere decir algo en el intendente también, pero ¿quién habla primero? No sé, yo no me quiero meter en la interna. No, no es una cuestión de interna. No, no, está bien. Creo que también considero muy importante tu pregunta Dante y cuando vos me preguntaste que nosotros si queremos ser algo queremos estar de paso no, queremos ser algo diferente y el ser diferente también significa esta cuestión que bien planteó Andrea, no perdamos la humildad y cuando yo le digo al espacio a veces le he transmitido de decir que nosotros debemos ser un agradecido un agradecido en el sentido que tenemos la posibilidad de hacer algo que nos gusta pero fundamentalmente que tenemos una gran responsabilidad porque a nosotros nos puso la gente en el lugar que estamos y no hay que olvidarse de eso nosotros nos debemos la gente y esta cuestión de bajar a territorio se lo voy a exigir todos los días nosotros nos debemos a cada uno de los problemas que pueden ser chicos o grandes pero tenemos que estar atentos y tenemos que ser conteste de cualquiera de las cuestiones que nos planteen nuestros vecinos porque tenemos una gran convicción y la convicción es de no creer que tenemos la verdad absoluta la verdad no existe esa verdad absoluta nosotros somos dueños de una verdad o una parte de la verdad o nuestra verdad y tenemos que saber construir con los otros actores sociales y con nuestros vecinos comunes lo mejor y no debemos olvidarnos yo se lo he dicho a ellos de que estamos de paso esta es una función que vamos a saltar un tiempo pero todo como todo en la vida tiene un término y cuando termina volvemos a la ciudad y debemos volver orgullosos del lugar que ocupamos y que la gente nos recuerde no que sean esos nombres que vos mencionaste de los cuales alguno nadie ni sabe bueno dante gabriel campos gabriel campos si me tocó en una oportunidad ser responsable encargado director de defensa civil varios años y me tocó la responsabilidad o el momento de crear un grupo de voluntarios de defensa civil dentro de los cuales eduardo estaba en un gobierno y también me acompaño porque voy a hacer una reflexión mi abuelo cuando tenía 5 años en la época de Festirama llevándome me dijo uno está para servir a la gente y no servirse de la gente después trabajando con Eduardo en distintas oportunidades pude aplicar eso y entendí porque él me transmitió su parte porque él si bien venía de un ámbito privado pero me enseñó a tramitar esas cuestiones y creo que en este momento tenemos una muy grande responsabilidad como cuando el día que me dijo quisiera proponerte esto lo voy a aceptar porque te conozco y lo único que puedo ofrecer es mucho trabajo es escuchar al vecino y trabajar en todo lo que ha aprendido creo que uno quiere tratar de devolver un poquito lo que ha aprendido como empleado tuve la suerte de capacitarme a veces propiamente y algunas veces el municipio me capacitó y creo que bueno esto es un momento de mostrarle que uno puede devolver eso y humildemente va a ocupar un cargo de muchísima responsabilidad pero eso no va a hacer que no dejemos de escuchar en eso concordamos con los tres chicos que estamos con los tres secretarios nos debemos a la gente que es la que más allá de que nos paga el sueldo que nos ha puesto en este lugar y vamos a tratar de dar lo mejor no lo duden por eso hago hincapié en que uno va a tener una función todo el día y tratar de escuchar para solucionar algunos de los muchísimos problemas que tiene esta ciudad y que aceptamos como desafío para tratar de revertir yo quiero hablar y consultarte por unos problemas que tiene esta ciudad que es la cuestión que los sectores productivos de río ceballos son sectores altamente contaminantes y que generan problemáticas ambientales y que uno da la sensación de que producto de situación económica también muchas veces a pesar de multas y ordenanzas imponen sus condiciones que además choca con el desarrollo urbano de río ceballos porque hay barrios que se han inaugurado ahí sobre la ley 53 que tiene por ejemplo la problemática de los insectos instalada y que no se soluciona para dónde va a crecer río ceballos y qué va a hacer con ese sector productivo que es importante pero que es un sector altamente contaminante y que genera problemas en el ambiente sería bueno que lo contestara a quien va a estar a cargo me ha pedido el desarrollo local pero creo que te lo puedo resumir en una cuestión dentro de la ley todo fuera nada por lo cual vamos a ser estrictos controladores yo creo que una de las madores falencias que tiene el municipio es la falta de control y cuando hablo de falta de control no solo hablo de las instalaciones comerciales estas contaminantes sino hasta de los edilicios el municipio siempre pareciera que llegara tarde y no es que me parece que no es que no haya personal me parece que hay que mejorar una cuestión pero en esto vamos a ser terminante y con respecto a donde va a crecer nuestra ciudad la tenemos muy clara o sea el eje de la E53 va a ser el crecimiento del desarrollo inmobiliario de nuestra ciudad nosotros y yo creo que como municipio debemos planificar y orientarlo sobre eso porque nosotros en el área central y en el área de nuestra belleza natural debemos ser bastante restrictivos porque si nosotros queremos mantener la calidad de vida y también esos que se vienen a vivir en busca de lo mismo tenemos que procurar de mantener esas cuestiones que hacen a lo natural al verde que nosotros siempre y que queremos creo que va a ser nuestra marca estoy convencido que nuestra identidad nuestra marca pasa por esa cuestión de lo ambiental y de lo natural con lo cual creo que tenemos que ponernos de acuerdo no solamente con los desarrollistas sino también con la provincia para que estos sectores puedan llegar a tener las obras de infraestructura necesarias pero con una fuerte participación de la obra del área de obras privadas en donde tengamos la posibilidad de mejorar las normativas y no solo las normativas de desarrollo o sea de planteamiento de loteo sino también lo constructivo nosotros tenemos una ordenanza de construcción del año 74 en la cual ha perdido cálculo vigencia y tenemos que llornarla también a lo moderno y adecuarnos también a los procesos que hoy tenemos en nuestra sociedad les propongo que escuchemos un tema musical y volvemos para hacer una batería final de preguntas porque hay muchas preguntas enviadas por los oyentes sobre diferentes temas así que escuchamos un tema que nos pone Simón ahora al aire y venimos para seguir conversando